Muy buenas mis queridos marcianos, ¿cómo nos encontramos en este día? ¿Bien? ¿Excelente? Me alegro mucho muchachos de que estemos muy bien Y esta es la continuación del video anterior del unboxing and review del Logitech G29 con su palanca de cambios Si no lo has visto aquí, te dejo la anotación para que vayas y lo veas Este es un video de prueba, probando el volante con uno de mis videojuegos favoritos Vamos a darle, pero antes, dame esa intro Y bueno mis marcianos, aquí estamos en mi juego favorito de conducción ¿Vale? Eurotrack Simulator, como pueden ver le he dado muchísimo juego, ¿vale? 32 Así que vamos a continuar la partida donde la deje, creo que tengo una entrega pendiente Entonces vamos a probarlo con esto Obviamente yo ya configuré, ¿vale? Ya configuré el videojuego con los botones que yo quiero tener Para que ustedes no tengan que ver cómo se configura dentro de un juego Yo creo que eso ya se sabe Entras al console de controles, le asignas las teclas del volante y ya estaría Así que nos vamos a poner los dispositivos demoníacos, ¿vale? 2.0 Las personas que no entienden por qué le llamo así, pues no son parte de la vieja escuela de mi canal Pensé que tenía un trabajo pendiente, Ala Bueno mi gente, entonces obviamente yo ya cambié todas las teclas para que se viera así súper, súper guau ¿Vale? A ver, claro, no me acuerdo Ah, luces altas Esto es para las intermitentes, esto es creo que para las luces altas Claro, pero no está prendido Entonces, ¿cómo decía para prenderlo yo? Este es el freno de coso Ahí está No, ¿o sí? Ahí está, sí señor, listo Claro, las estas, las estas Y nos fuimos Tengo que decir que, pues bueno, yo he manejado antes Uy, no, espérate, está en otro cambio A ver No, C1 no 11 tampoco C1 tampoco Wow, esto vibra, loco Eh, uh, mola A ver Vamos despacito, despacito Suave, suavecito Y vamos explorando un poquito de lo que es el juego, ¿no? Como tal Eh, bueno Pensaba que tenía una entrega pendiente Pero al parecer no Creo que este fue el último punto en el que quedé Pero ya fue para, pues para entregarlo, ¿no? Pues vamos a iniciar una nueva aventura, ¿no? A ver qué tenemos A ver Ah, se apaga Bueno Claro Es que este no es el cambio que necesito Si me apago otra vez A ver Inicia Bien Excelente Eh Creo que me pasé Vamos a darle reversa Ahí Estamos Listo Ahora sí Eh Enter Y vamos a ver qué mercancías Vamos a entregar el día de hoy Eh 39 Bueno, no va a ser una ruta muy larga Porque como les digo Esto es como de prueba ¿Sabes? Yo creo Yo creo que ahí está perfecto Wow No, eso ya es mucho Lisboa Es un poquito más larga Málaga, Lisboa No, Málaga Pues hagamos este Que nos pagan más Y son menos kilómetros Y no estoy mal Iniciemos con este ¿Estamos preparados para salir? Claro que estamos preparados para salir Entonces No, pero No, pero es que creo que está mal el cambio Porque el que ¿Seguro? C2 C3 Ahí va Eso ¿Ven? Se maneja como un carro normal A ver ¿Dónde está el trailercillo? Trailercillo No te veo, trailer Ah, ya lo vi Ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi Listo Entonces Ups Creo que me Me falta un poco de práctica ¿Vale? Un poquito bastante Ahí está Para anclar cuál era Este Listo Podemos comenzar Por supuesto que vamos a comenzar Pero es que esta velocidad Es como muy lenta A ver Espérate Oh Que se me ha dado el camión Espérame Ya no se va ¿Cierto? Perfecto Pero es que quiero encontrar Es que el C1 no es Creo que es Esta es Ahí No Ahí lo apagué Si es para prender Ya le quité el freno Ahora sí Nos fuimos Nos fuimos con carga Valiosísima Listo Ahí nos vamos Entonces esto le ponemos Direccional Frenamos Ah, bueno, no Aquí no hay peligro ¿Qué ha pasado? ¿Qué pasa? Ah, que por acá no se puede Vale, vaya por Dios Ahora sí Nos fuimos Vamos, vamos, vamos Tú puedes Camionchete Listo Pues nada Nos fuimos Es que claro No había visto la división Eh, bueno Nos quedan Nueve horas de viaje ¿Vale? Y tendremos que dormir Eh, ¿cuánto nos queda Para Para entregarlo? Veinticinco horas Más tiempo Más que eso Ay, marida ¿Qué hice? Metí reversa ¿Verdad? Ja, ja, ja Pues muy bien Bastante bien Genio Crack Ídolo A ver Ahí vamos Perfecto Esto vibra Si ustedes lo pueden ver En cámara Esto vibra bastante Me encantan las cosas Que vibran Ja, ja, ja Basta Los chistes de doble sentido No son graciosos Bueno, no La verdad es que sí Listo Eh Pues nada Ay, vengan Yo tengo que descubrir Una cosa aquí Se da el paso Señor Se da el paso Por Dios Todavía me falta Un poco de práctica Con el permiso Seame el paso Usted, señor Gracias Eso está Muy amable Listo Listo Exacto No importa Encontrarás una nueva ruta Porque yo me voy Para ese símbolo De pregunta Que hay por ahí Y nos vamos a ver Qué carajos Ahí va Control crucero Listo Y vamos a ver Qué es esa cosa Creo que es un taller Un taller Un concesionario Si no estoy mal Los concesionarios Suelen estar Pegados a la herramienta Esa de De reparación El coso este Me transmite Cada Cada bache Cada cosita Me encanta Ahí vamos Entonces Yo creo que ya tengo Un Volvo Más fuerza Más fuerza A ver Sí Es un concesionario Volvo Pues nada Nos fuimos Listo Ahora sí Descubierto el nuevo concesionario Pues nos vamos a embarcar Ahora sí En la aventura De conquistar el mundo Listo Mediante un camión Uff El freno Me falta acostumbrar Uno de los pedales No es por nada Ahí hay Hay el trailer No, no Ahí cabe Ahí cabe Le cabe Sí le cabe Coño Eso dijo ella Listo Vamos allá Entonces La idea es Pues llegar a destino Con Pues buen tiempo Buen amar Y encima Sin daños en el remolque Listo Para que nos Ah bueno Y a tiempo Obviamente Porque si no No nos pagan O nos descuentan Y eso Eso está feo Listo Pues nada Nos fuimos Vamos a embarcarnos En una nueva aventura Épica Listo Ahí Ya estaría Control crucero Si se desacelera Mira yo no tengo Que presionar Ningún Ningún pedal Para que Me vaya así Solito Excelente Me alegro Haber configurado Antes El juego Para Pues para este Volante Porque si no Me hubiera tardado La vida entera En Pues Que se puede Que se puede Bueno aquí No puse direccional Error Mío Listo Todavía me falta Acostumbrarme Un poquito A los cambios No estoy muy Acostumbrado La verdad Aparte que Los camiones De Eurotrack Manejan Con Manejan Como Como esa cosa De 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 la relación De marchas Vale Listo Nos fuimos Wow Wow Vibró mucho Se patinó Vaya por Dios Espero que se Escuchando bien El juego Y mi voz Obviamente Aunque eso Ya lo sabré Cuando Ah verdad Perdón Me creo Montoya Vale Cuando estoy manejando Disculpar Si a veces No freno No descarto Que tengamos Accidentes Aunque este juego Se me va Bastante bien La verdad Y ahora Con volante Mucho mejor Yo creo que me tiene que ir Digo yo Pienso yo Debería Ponemos direccional Y salimos Porque no hay nadie Bueno El límite de velocidad El cielo Así que Pues Vamos a darle caña Al camión Vamos a ver Cómo se comporta Yo imagino Que se va a comportar Bien Obviamente Es que claro La experiencia Con este volante Es muy diferente A la que yo tuve Anteriormente Viste Entonces Bastante diferente Muy diferente Sacamos direccional Y metemos Décima velocidad ¿Vieron? O sea La relación de marcha Es muy diferente A lo que uno Estaría acostumbrado A un carro normal ¿No? Porque lo normal Es que llegue Hasta sexta velocidad Pero los camiones De carga Como estos Manejan Una relación De Dieciocho velocidades Si no estoy mal Creo Bueno También depende Del motor Porque si el motor Es dieciocho velocidades Pues va a manejar Dieciocho velocidades Tres Relaciones de marchas ¿Vale? Si no estoy mal Es la relación De marcha baja Y la alta Epa Ah no Mentira Si estaba bien La relación De marchas Alta y baja Entonces Pues nada Bueno Tengo que decir Que como les digo En este juego Estoy muy avanzado No descarto La idea De iniciar Una serie De cero ¿Vale? Teniendo el primer camión Alquilado Me hubiera dicho No teniendo Un peso Porque así es como Me gustan los videojuegos Tampoco descarto Que la actividad Del canal Vaya a regresar Porque Bueno Con este volante Ya Como que me dan ánimos De jugar Cositas ¿No? Oh fuck Sabía que se me iba a meter Baboso Aprende a manejar Hijo de ¿Qué les iba a decir? Ah bueno Que no No descarto Que se Que vuelva La actividad Al canal Porque bueno El volante Me ayuda mucho A meterme Más en la En la experiencia Del juego Obviamente Se me hace mucho más Ameno jugar La verdad Uy como que Como que Uuuu Tiene sueño ya Chavón Por favor Tenga en cuenta La velocidad Listo Vamos a hablar Porque necesito Meterme al Al peaje Lo que no sé Es Ay la Ay la concha Gracias Me dejas pasar Gracias Eres un amor Me toca comprar La palanquita Hay una palanquita Que tiene como acá Lo típico De los camiones Para la relación De bajos y altos Estaría muy bien Comprar esa Pero bastante bien La verdad Uy que Dime lo como Señor Aprenda a manejar Listo Nos fuimos Ah bueno 19 dólares Está más barato Que en mi país No viene nadie Perfecto Dale caña A esta mierda Ah bueno Lo otro es Se siente muy realista Vale O sea Es como que Tienes que meter El clutch Meter marcha Soltar clutch Y acelerar Para que Meta los camiones Eso me parece genial Bueno este man Tiene sueño Y por suerte Acá hay una zona De descanso Así que Nos vamos a dormir Listo Y bueno Pues nada A terminar La entrega Este gameplay Va a ser un poquito Más largo de lo normal Pero oye Vale la pena Buscando una nueva ruta Buscando una nueva ruta Hijo de puta ¿Por qué te has desviado? Pues nada Me he desviado Porque necesito hacerlo Ah bueno Esta es la zona de descanso A ver ¿Por qué no me la detecta? Eh ahí me la detecta Creo Como vibra Es increíble Tío Me encanta O sea Te meten en el juego Literalmente Listo Apagamos Y Dormimos Listo Tomándote un descanso Eh Tendremos que Pues Moverle Ah bueno Espérate Uy ingresos 47 mil Tengo un montón de dinero Ya es hora de comprar Un nuevo camión Eh Hanco ha subido de nivel Hablando de subidas de nivel Espérame Yo miro una cosa Los gestores de conductores Como los tengo A ver Este soy yo Obviamente Eh Reducción Conducción económica Sí por favor ADR Conducción económica Esto conducción económica Sí por favor Conducción económica Mercancía frágil Mercancía de gran valor Aumentarle Aunque también tengo que Aumentarle distancia ADR Lo tiene súper bien ADR Bueno no Entonces Métale a conducción económica Conducción económica Larga distancia Necesito que recorras Más kilómetros Cabrón Bueno Larga distancia Lo necesito Pero también necesito Conducción económica O sea Más dinerito Y mark Larga distancia Este Sí este es el más reciente Que tuvo ¿Cómo que Menos 12 mil Desgracia me Dace a tener que Recuperar esa plata Con horas extras Maldito Vamos allá Ahora Combustible ¿Cómo está? Bueno Combustible Llenemos también De una vez No hay problema Está lloviendo Que verga Oye cuando llueve De una vez Ya que estamos Ah bueno Toca activar Los parabrisas Para poder Excelente Tío Vendemos Listo Nos fuimos Eh Toca activar Los Está desviado Ahora sí Eso Vamos jugando Con las marchas Eso es lo lindo De este juego Rápido Pasen rápido Tengo que entregar Una carga Genio Hijo de Eres un desgraciado El de la camioneta rojo Se va a morir Aunque Por lógica Yo tendría que haberlo Dejado pasar Primero Porque Bueno Creo que es esta Sí esta Por lógica Yo tengo Él tiene más velocidad Para acelerar Entonces Oye Está bastante bien No sé si notan La vibración Creo que no Porque la cámara No está pegada Al escritorio Pero se nota Una vibración En el En el En el timón Vieron Que es cuando Uno acelera El cambio Me encanta O sea Es brutal Y bueno Y acá Lo que les digo Uno puede jugar Con las marchas Digamos Pasar de primera A tercera O directamente De segunda A tercera De segunda A tercera De segunda A cuarta Para saltar Cambios ¿Vale? Dicen que eso daña La caja de cambios Que no sé qué Falso Bueno Eso se puede hacer Y ¿Cómo que encuentran La velocidad? Bueno Para ¿Qué les iba a decir? Entonces Yo también manejo O sea Bueno Manejaba Vehículo real Hijo de Puu Pero avisa Desgraciado ¿Qué haces? No descarto la idea Como les dije En el video anterior Creo que lo dije De comprar El ¿Cómo se llama? La estructura El cockpit Que se llama Para Meterle aún más realismo No lo descarto La verdad Porque esto a mí me encanta Es muy divertido A ver Frenamos Porque ¡Ay! Precaución Tenga en cuenta La velocidad Listo Vamos a salir A nueva vida Entonces Ahí está Vamos a Activar el control crucero Cuando lleguemos A los 93 Kilómetros por hora Listo Ahí vamos Excelente Y este juego Se me va muy bien Porque es muy de chill Es muy relajante Da para Escuchar musiquita Para Hablar Para hacer muchas cosas ¿Vale? Voy a No, 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 no Quieto Quédate quieto Carro Entonces Es para eso Es para ir de chill Digamos en una noche Que tú quieras Jugar algo relajante Pones musiquita Y te dedicas a manejar Por todo Eurotrack Simulator Tampoco descarto La idea De De jugar en una En un servidor ¿Vale? Entonces Estaría bastante bien Jugar en un servidor Lo que sí necesito Es pantalla nueva Para Pues que sea un poco Más grande Estaría bastante bien Que fuera más grande La pantalla Para Porque claro Yo tengo O sea La pantalla Yo la tengo bien O sea Puedo ver todo Súper bien Pero es muy pequeña Entonces Se ve raro O sea El volante así Todo gigante Y yo acá Chiquito ¿Sabes? Intentando jugar Ay Coño Perdón En serio Accidente Decía que se me iba bien Y a los cinco Tres doritos después Accidente Claro que sí Caraca Pero no había visto Es que ese es el problema Del monitor chiquito ¿Ven? No alcanzo a ver Todo No alcanzo a ver todo Entonces Eso es un problema Miren como vibra El No sé si alcanza A ver en la cámara Pero Pero vibra El 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 coso este Me encanta Ah bueno No va a venir nadie Hay un accidente Dale Listo Quedan seis horas De recorrido 524 kilómetros También estaba pensando Bueno Retomar series Que no terminé Como la de Net for Speed Que ahora que me acuerdo Nunca terminé Esa 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 serie Que yo dije Que iba a ser una serie Aunque Si no recuerdo mal Ese juego En policía Lo completamos en directo En la plataforma Que no puede ser mencionada Aquí en Youtube ¿Vale? Que empieza por T Y termina en Witch Creo que lo terminamos En directo Ese juego Pero quiero dejar Un precedente En el canal Para que quede Grabado en la historia Entonces voy a Yo creo que voy a A volver a jugar ese juego Con el volante Y Pues Dejarlo en el canal Por capítulos Dicen que este volante No es muy bueno Para juegos arcade Como lo es Net for Speed Pero pues vamos a probarlo A ver que tal Voy a Obviamente voy a mirar Por internet Algunas configuraciones Para que sea Lo más realista Posible El Net for Speed Porque con el Net for Speed Es un juego arcade Y este volante Está pensado Es para juegos De simulación Por ejemplo El BIMENG Tengo ganas De probarlo también El BIMENG A ver que tal El Forza Creo que es un poco Un poco de simulación Un poco de De arcade Pero el que quiero probar Por excelencia Es el Assetto Corsa El Assetto Corsa Lo quiero probar Con el volante Pero el competicione Por ahora No puedo probarlo Porque pues La tarjeta gráfica No da para tanto Pero eso va a cambiar Muchachos Este volante Es un abre bocas De lo que viene Para mi computador Obviamente faltan Unas cosas para comprar Pero Con esfuerzo Y con saliva Voy a irle comprando Las cositas al computador Para irlo mejorando La compra más tocha Que voy a hacer Es la de la tarjeta gráfica Obviamente Porque la tarjeta gráfica Cuesta que da miedo No voy a hacer spoilers No voy a decir Cual voy a comprar Aunque ustedes ya deben Imaginárselo Epa ¿Qué pasa? No frenes así Desgraciado ¿Por qué frenan así? Maldita sea Bueno 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 ¿A dónde entramos Loco? ¿Por qué está tan lento? ¿Qué pasa? Vamos quitando Quitamos Porque si no Lo voy a quemar ¿Qué pasa? Uy Los baches Se sienten Qué genio Son brutas Es brutas Lo de las simulaciones Me encanta Ya Listo Ya podemos aumentarle La velocidad Me encanta Me encanta El hecho de que vibre Cada vez que uno acelera El camión Brutal Estaría bueno Tener mucho dinero Para montar Así como Un cockpit Bien Bien Chimba Y poderle O sea Y poder tener El sincronizador Este de la vista Que cada vez que uno Haga así Ay Qué pesadilla Dios La velocidad La verdad Estaría bueno Comprar ese Ese dispositivo Para mirarlo El ViewSync Creo que se llama O Bueno no me acuerdo Cómo se llama Ese aparático O sea Tú giras la cabeza Y el bicho te lo detecta Y tú giras dentro del juego Es la polla Y aparte también Lo de los pistones Para que el cockpit Se mueva con uno Eso es muy bueno Sí señora Ya le bajo Gracias Pesada Voy a estar a 60 kilómetros Todo el viaje En serio Muero de hambre aquí Eso Métale Métale papá Nos fuimos Estamos a muy poco de llegar Y me van a poner A bajar la velocidad Hombre De cojan oficio Cuando pare de llover Ojalá sea pronto Cuando tú quieras Paras de Dejas de La regadera Un poquito Porque me molesta Un poco El hecho de tener Ahí los Los cosos activados La verdad Me da ansiedad Bueno Hay muchos hielos Que quiero probar Con este volante La verdad El Assetto Corsa Es el que para mí Es el más Pro de todos O sea Es el que más El que quiero probar Sí o sí Ya he visto varios Gameplays de ese juego Y es como Guau Se ve muy realista No me imagino Cómo debe ser Con volante También quiero probar El Forza Horizon Y el Forza Motorsport ¿Vale? Estaría muy bien Aunque esos juegos Creo que son un poquito Más de De arcade Tipo O sea Son más Parecidos Al For Speed Aunque bueno Toca Toca mirarlo También Porque cada paso Estoy hablando Desde mi desconocimiento Y alguna Hay configuraciones Que hacen más realista El juego Y no solo traer eso O sea Traer No solo de conducción Sino otro tipo De juegos También He pensado En volver A la actividad Del canal Pero bueno Es complicado Porque solo tengo Un día a la semana Para descansar Y ustedes saben Que la edición Por ejemplo La edición De los videojuegos Bueno no La edición De los videos Más bien Se demora Bastante Yo me puedo echar Todo un día Editando un video Perfectamente Mientras lo renderizo Las miniaturas Todo este tema Que bien puedo hacerlo Claro Lo puedo hacer Lo que pasa Es que soy un pajero Entonces Me da pereza hacerlo No prometo nada Eso si No prometo nada Depende del humor Con el que me levante Ese día Control crucero El control crucero A mi me encanta usarlo Porque es como No me preocupo De nada Simplemente De manejar el volante Quiero que vean La sincronización Que tiene el volante Mío Con el que tiene Con el del juego Me parece Maravilloso En que momento La tecnología avanzó Tanto que nos permite Hacer esto De verdad Y esto O sea Esto ya es Tecnología arcaica ¿Vale? Por ejemplo Que me dices De la realidad Virtual Por ejemplo La bollísima Y yo creo Estoy más que seguro Que esto Es el principio En un futuro Van a haber simuladores Que uno dice De verdad En que momento En que momento Y tengo muchas ganas También de ampliar Este 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 Volante Con más botoncitos Con más cositas La verdad Quiero ponerle Como un panel Como por acá Para controlar Otras cosas Dentro del juego ¿No? Recordemos que Esos son botones Al fin y al cabo Son como teclas Del Del teclado Y uno las puede configurar Entonces uno puede Ahí manejar Sus cositas Tal Por ejemplo Lo del mapa Que uno tiene que Que estar Epa Que uno tiene que estar Acá presionando Por ejemplo Nos quedan 10 horas restantes Y parada Para descansar En 6 horas Pero la entrega Se hace en 4 horas Por ejemplo Aquí el daño Por el daño Del coso este Está en 4 No tengo mensajes nuevos Entonces esto Si estaría Chévere Cambiarlo Pero desde Otro panel Estaría Estaría muy bien Aunque bueno Ahí el teclado Oye Se comporta bastante bien No tengo que hacer mucho Realmente Está bastante bien Muy Muy bien ¡Ay! Señor Atraviesese más Mentira Yo estoy mirando A ver si está grabando bien Yo digo que está grabando bien Se escucha perfectamente Aunque Lo sabré En la En la postproducción Del video ¿Vale? Le subí a la calidad De De la grabación Para Pues que se vea bien Pues nada Vamos a buena velocidad La verdad Si pudieras aumentarle Un poquito más Aunque tendría que Subir la relación De marchas Y no quiero Es bastante complicado Me toca buscar Un botón Para eso Es lo que les digo ¿Ven? La botonera esta Que les digo Que quiero Que quiero comprar Sirve justamente Para eso Digamos Una tecla Para subir Y bajar Estaría bastante bien Porque uno simplemente Le da click Y sube y baja Las marchas La relación de marchas Pero es que acá Es como No sé si está bien No sé si está mal O también Comprar la palanca Que les digo Que tiene aquí Como el 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 Aparte No solo eso El sonido también Pues bueno Los audífonos que utilices Son muy importantes también Mátete a la izquierda ¿Vale? No viene nadie Genial Es muy importante también Los audífonos que uses Con el videojuego ¿No? Como tal Creo que acá toca Bajar la velocidad Estoy mal Sí Tenga en cuenta La velocidad ¿Por qué no me comes Los huevos? Detecto la Oh Ah bueno Otra cosa que quiero ver Es si esta vista Les gusta Si les gusta Déjenlo en los comentarios Oye me gusta esta vista O No no me gusta Cámbiala En primera persona Entonces Voy a estar viendo Sus comentarios Pero lo que sí Es que Probablemente La dejé En primera persona ¿Vale? Porque es más divertido No sé me gusta más Los gameplays que he visto Me gusta más A mí personalmente Me gusta más Cuando uno Se ve así En primera persona Entonces Me gusta ese estilo Digamos Entonces si quieren Que lo deje así O O lo cambie A primera persona Pues también También lo haré Y nada Este sí Lo que les digo Mi juego favorito De conducción Es este Capaz me estoy volviendo Un viejito Badajoz Badajoz a España Tío Ah bueno Mira ya Dejo de llover Bajémosle a esto Quitémoslo Quita la La direccional Llegar a A Portugal Entregar Hacer la entrega Y ya estaría Este sería el video Del día de hoy Mis marcianos Aunque a veces Obviamente Yo cojo rutas Que son de 3000 kilómetros Es una locura Eso Me estoy echando Unas dos horas y media Tres horas En completar eso También grabaré Un video así Pero esto es Este es un video de prueba Para ir probando Pues el volante Yo lo dije en el video anterior Este va a ser un gameplay De prueba del volante Y por ahora Me está encantando Me está gustando mucho La experiencia La verdad Es muy muy guapo Tener este nivel De realismo En un videojuego Me gusta mucho Ahí va Ahí va Listo Soltamos Cloche Aceleramos Cambiamos Marcha Los que saben manejar Saben lo que yo estoy haciendo Y por qué Por qué me muevo Como así Y aparte Es que la pedalera Se me va Como hacia atrás Entonces me toca Estarla empujando Constantemente Para adelante O sea Para mí Me refiero Toca ver Cómo soluciono eso Porque va a ser muy incómodo Cuando esté jugando No sé Juegos de carreras Que ahí sí Uno le mete Duro Al Clutch Al freno Mejor dicho Ahí sí se le mete Ahí se mete Durísimo el pie Entonces pues nada Otro juego que quiero probar Es el de Fórmula 1 Los juegos de Fórmula 1 Eso sí siempre me han gustado Los de Fórmula 1 Pero pues claro Como siempre lo juego En teclado Pues Va a ser algo interesante Probarlo desde un volante Y En esos tipos de juegos No se utiliza Lo que es la palanca de cambio Se utilizan Estos Estas palanquitas Entonces estará muy bien Probar A ver qué tal Se me dan Ese juego Ese tipo de juegos De carreras De Fórmula 1 Me gustan muchísimo Demasiado Desde chiquito Me han gustado Los juegos de De conducción Pero mucho más Los de Fórmula 1 Aunque yo siempre era Bueno pues La actitud de niño Estrellarme contra los otros Y ver cómo se rompe el carro Pero cuando me Me daba maña Oye Jugaba Normal Jugaba Bien Y se me daba muy bien Jugar El Fórmula 1 No recuerdo En qué nivel de dificultad Estoy Habría que probarlo Y claro Yo jugué El Grand Prix De Jeff Grammon Creo que se llama El desarrollador Que son juegos antiguos Yo les estaré dejando Imágenes de referencia Obviamente Para que ustedes Se ubiquen un poco más Pues los más versados En el tema De los videojuegos Yo jugué Yo alcancé a jugar El Grand Prix 2 Después el Grand Prix 3 Y por último Jugué el Grand Prix Grand Prix 4 Después llegó Fórmula F1 La saga F1 Y bueno Se volvió la más famosa Ahora Quiero jugarlo Quiero jugarlo Con volante Me refiero Que jugado Ya lo he jugado Pero con teclado Y con teclado No es lo mismo Digamos que uno Como que se aburre más Jugando con el teclado Siempre ¿Vale? Según qué tipo de juegos Uno Pues uno necesita Según qué juegos Uno necesitaría El teclado En otros juegos Uno necesita El mando El de joystick ¿Vale? Bueno no El joystick No porque el joystick Es el de palanca El... Sí El mando El mando El gamepad Que se llama Para otro tipo de juegos Está este Este El volante ¿Sabes? Entonces para cada tipo De juego Hay como Como su controlador Por ejemplo El de vuelo Ya están saliendo Simuladores Para Para videojuegos De vuelo Ahorita con el Microsoft Flight Simulator Se dispararon Las ventas De esos De ese tipo De controladores ¿No? Puta madre ¿Qué ha pasado? Bueno El peaje Llegamos A la esboa La esboa Listo Nos fuimos Marica Casi me estrello Ahí loco ¿Vieron? ¡Uh! Me Recagué todo Hermano De quinta Pasamos a octava Bastante bien Ya vamos a llegar De hecho Ahí ya veo La meta Prácticamente A ver ¿Cuánto tiempo Antes de dormir? Tres horas Relajado ¿Y cuánto llevamos De grabación? Uh bueno Casi una hora Cuidado Esto obviamente Irá editado Pero no es lo suficiente Ya que estoy hablando Bastante Y bueno Imagino que hay gente Que le gusta Ver estos videos De gente manejando ¿Vale? A mi por lo menos Me gusta mucho Ver videos así De gente manejando Uh nos tocaba Doblar No cambies Por Dios No cambies No cambies No cambies Perfecto Ahí estamos Ahí estamos Listo Que no quería No quería pararme En medio del Del semáforo La verdad Que paja Listo Ya vamos a llegar A veintiún Bueno estamos A veintiún kilómetros Pero ya vamos a llegar En veinte minutos Más o menos Ahí está Perfecto Si si Estoy preparado Estoy preparado Pesado Que si Que si Ah Está en rojo Mira que está en rojo Mi niña linda Ah Y tiene eso Voila Que piola Mira 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 las físicas Tío Como que si no freno Se va No cabrón No me hagas esto Me hagas esto Avanza Me cago en la puta Bueno Pues nada Nos quedamos acá Y freno de mano Obviamente Ay Que horrible A ver Yo sé Yo sé Yo sé que se puede Vamos soltando Vamos soltando Vamos soltando Ahí está ¿Cómo no se va a poder Cosa brutal Me lo dejo Aquí este Ganemos experiencia Bueno Aquí es lo complicado Porque ahora toca Toca dejarlo Dejarlo donde Donde los señores Digan Uh Vale Complicado aquí A ver Ahí Upa Listo Entonces Vamos A ir Derecho Acá Si necesito Concentración Así que si no hablo Mucho Me disculparán Pero necesito Mirar el remolque Está yendo mal Para asaltar ¿El qué? No Tú eres loco No Muy desviado Re desviado Loco Ah Bueno El golpe avisa ¿No? Dice Marica Vibra todo Una locura Esto A ver Esto es lo más difícil No Te desvíes Desgraciado Trailer Imposible Perdón Pero ya casi Ya casi Muchachos Ya casi Es que claro Esto es mucho más fácil Teniendo la cámara En persecución Pero no Quiero hacerlo Realista Ahí va Ahí va Eso Ahí Perfecto Yo creo que ahí ya está Muy desviado Ahí Güepucha Mano Ahí Se desvía el trailer En serio A mitad de camino Desgraciado Lo encontré Ya fue Ahí lo dejo Eh Desacopla Listo Completamos Entrega completa Excelente papá Excelente Creo que subimos de nivel Si no estoy mal Si señor ¿O no? Ah No entro Bueno No importa Pero pues nada mi gente Ganamos 18 mil Bueno No está nada mal No está nada mal Ya estaría Y tenemos 598 Yo creo que Ya estaría bueno Gestor de garaje Eh Aumentar Este Este Ya tenemos Si para 150 Y meter otros Dos empleados Y otros dos camiones Pero Eso será Bueno no No para la próxima Este juego es de prueba O sea Esta partida Yo la continuaré Eh Personalmente Pero No descarto la idea De iniciar una Una nueva Eh Serie De Eurotrack Simulator ¿Vale? Jugando con Con la cosa esta ¿No? Así que pues nada mi gente Eh Si les gustó el video Ya saben Denle like Para yo saber Que les gustó Suscríbete a este canal Para que seas parte De la familia marciana Y activa la campana Para que YouTube te notifique Cada vez que yo suba Un nuevo video Comparte el video Para que más personas Eh Pues vean Como se comporta El volante de Logitech En diferentes juegos ¿Listo? Aquí abajo te dejo Mis redes sociales Ya sabes Instagram Facebook X Twitter Todo lo que tú quieras ¿Vale? No siendo más Les deseo una feliz mañana Una feliz tarde Una feliz noche A la hora que estés viendo este video Y nos veremos en una próxima oportunidad Adiós Una feliz noche